Porque ese detalle es importante, porque a veces lo descuidamos. Yo por ejemplo, observo, no lo voy a decir al aire, pero sobre todo en radio, las señoras que vienen a la radio, o cualquier radio, es un desastre. Pero sin embargo pasan por un centro comercial, a veces las ven igual. Entonces ellas piensan que las ven. Ah, yo necesito mi ni. Mucha gente.